¿Qué tal gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, el día de hoy les traigo un pack de mods con 15 mods para Minecraft 1.19.4. En la carpeta sale que son 17 mods, pero en realidad son 15 porque hay algunos mods que son dependencia de otros mods. Así que antes de comenzar, agradecería que todos los nuevos se suscriban al canal y atén la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos, que así me van a estar ayudando muchísimo. Vamos a empezar con el mod Journey Map, que es el minimapa que están viendo arriba a la derecha. Los minimapas son más o menos todos iguales, todos tienen sus webpoints. Para hacer los webpoints lo podemos crear con la letra B y ponemos el nombre que queramos, el color que queramos y pues le damos a guardar. Y pues ahí se crearía un webpoint. El Journey Map con la J vamos a poder ver el mapa completo, todo lo que hemos explorado. Yo ahora mismo estoy en este sitio, aquí también salen los webpoints, también puedo hacer zoom con la rueda y alejar con esta misma. Y bueno, si nosotros exploramos bastante, en este mapa se va a mostrar más mundo. Y por acá también podemos entrar a los webpoints, como pueden ver acá abajo, le damos click. Y aquí tenemos el webpoint que acabé de crear y aquí podemos teletransportarnos a ese punto, ¿ven? Y si yo me pongo barra aquí, se va a crear un webpoint automáticamente de mi punto de muerte. Si yo le doy a la J, webpoints, ven que aquí sale como una X. Entonces si ustedes tienen los trucos activados, les va a salir la opción de teletransportarse. Si no los tienen, pues no les va a salir nada. Y ya que tenemos este acá, este mod de aquí de las tumbas, este es el Corel Toaston. Y este básicamente va a guardar las cosas que tengamos en nuestro inventario. Todo, cada vez que muramos, pues nos va a dejar una tumba. Miren, voy a matarme otra vez, para que vean. Cuando muero, puedo recuperar las cosas, así en modo fantasma. Pero si rompo o golpeo un mob, pues se me quita este efecto. Puedo tirarme así de alturas. Y pues no me caigo directamente, sino que quedo flotando. Con esta llave que nos dan al morir, si nosotros le damos clic derecho a la tumba, vamos a obtener lo que tenemos antes de morir. También el mod tiene otras cositas más, como los pergaminos y todo eso. Que si ustedes se ponen a explorar un poco, les va a servir de mucho. Luego tenemos el Rechiseled. Este es un mod que nos agrega una cantidad de bloques inmensa. Y para poder hacer estos bloques, necesitamos esta herramienta de acá. Que es el Chisel. Que se craftea muy fácil, con un palo y un lingote de hierro. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, vamos a agarrar madera. Quiero convertir esta madera en otro bloque. Entonces, le doy clic derecho al Chisel. Teniendo el Chisel en la mano, claro. Y nosotros ponemos la madera acá. Y como pueden ver, salen todas las variantes que puedo sacar de la madera. Miren que hay distintos bloques. Y acá a la derecha podemos poner como queremos ver los bloques. Vamos a agarrar este bloque de acá. Y miren, como pueden ver, está muy bonito. Luego tenemos el mod Chis. Este es un mod que nos agrega un poco de todo. Nos agrega bloques nuevos. Nos agrega minerales nuevos. Decoración nueva. Herramientas nuevas. O sea, un montón de cosas. Aquí pueden estar viendo la cantidad de minerales que agrega este mod. O sea, son muchísimos. Miren, por acá tenemos algunos minerales del mod. Que pues vamos a ir encontrando muchísimos por las minas. Porque son bastantes. Miren, por acá hay más. Por acá hay otro. Por acá hay otro. O sea, hay muchísimos. Así que está bastante bien. Y bueno, como ya había dicho antes, con estos minerales vamos a poder craftear cualquier herramienta. Bueno, cualquier no. Si tenemos el material de dicha herramienta, pues vamos a poder craftear esa herramienta. También hay martillos. Bueno. Y miren, el martillo rompe de 3x3. Está bastante bien. Y ya minando aquí me encontré con un mineral. Que es el olivine. Vamos a ver para qué sirve. Y de aquí aprovechamos para enseñarles otro mod. Que es el Hei. El Hei es el mod que nos va a permitir ver los crafteos de los ítems. Por ejemplo, si yo quiero ver el crafteo de esta espada acá. Le doy click. Y aquí me va a salir el crafteo. También si yo pongo el puntero encima y le doy a la R. Va a salir el crafteo igualmente. Ahora, quiero ver para qué sirve este mineral. Le doy a la U teniendo el puntero encima. De aquí me van a salir todos los crafteos que puedo hacer con este. Miren. Puedo hacer un hacha, una asada, una pala, una espada, un bloque. Y pues, bastante bien. Y ahora vamos con el mod de los ascensores. Que es el Elevator Mod. Y pues, este básicamente nos agrega estos bloques de acá. Que son los ascensores. Y pues, para utilizarlos hay que hacerlo de la siguiente manera. Y luego ponemos el segundo ascensor. Tienen que estar alineados. Porque si no están alineados, pues, no va a servir. Si le doy al espacio. Como pueden ver, subo. Si le doy al shift, bajo. Espacio, subo. Shift, bajo. Y así funciona este mod. Yo pongo más bloques por acá. Pongo otro ascensor por aquí. Ven acá abajo. Bajo. Subo. Subo. Y listo. Para craftear unos ascensores súper sencillos. Simplemente necesitamos lana y una perla de Ender. Y listo. Luego tenemos el Comfort. Que es este mod que nos agrega sacos de dormir y hamacas. Vamos a agarrar uno de cada uno. Primero tenemos el saco de dormir. Que es este. Que si nosotros le damos clic derecho cuando es de noche. Vamos a poner de noche. Le damos clic derecho al saco. Y nos dormimos. Facilito. Para colgar la hamaca necesitamos esto. Ponemos uno acá. Otro por aquí. Y ponemos la hamaca. ¿O no se pone? A ver. ¿Por qué no se pone? A ver. Bueno, al parecer son cuatro bloques de espacio. Para poner la hamaca. Clic derecho. Y ahí la tenemos. Y ahora nos podemos tirar ahí y a dormir. Luego tenemos el Jade. Que es un mod que nos da información de los bloques. De lo que estemos mirando. Por ejemplo, estoy mirando el bloque de arena. Pues me sale el nombre. Y a qué mod pertenece. En este caso, como pertenece a Minecraft. Sale que es Minecraft. Pero si yo miro la hamaca esa de acá. Me sale el nombre. Y me sale a qué mod pertenece. Que es el Comfort. Y bueno, ahí está. También con el Jade vamos a poder ver la vida de los mobs. Miren que acá, si nosotros vemos. Arriba nos salen los corazones que hay. Luego tenemos el Croptopia. Que es un mod que nos agrega un montón de comida. Un montón de semillas. Muchas nuevas recetas. Y bueno, demasiada comida. Luego tenemos el Twilight Forest. Que este es un mod que nos agrega una nueva dimensión. Seguramente ya algunos lo conozcan. Vamos a hacer esto por acá. Vamos a buscar agua. Ponemos agua por aquí. Buscamos algunas flores. Ponemos esto alrededor. Y ahora buscamos un diamante. Lo tiramos. Y como pueden ver, se ha hecho un portal. Entramos. Y bueno gente, miren que ya estamos en la nueva dimensión. Miren que ya nos encontramos acá con unos pajaritos. Miren que hay un montón. Y bueno, la dimensión es bastante grande. Vamos a encontrar muchas cosas por acá. Bueno miren, por ahí estoy viendo algo. Así que vamos a ver un poco. Miren, una luciérnaga por ahí. Por acá, esto es una especie de pozo. Bueno, miren que es esto acá. Hay algo aquí. Hay bastantes minerales juntos. Es raro. Voy a ponerme un espectador para ver qué es. Esqueletos. Acá hay un cofre. Están estos cozos. Unos duendes. Vaya. A ver si hay más cosas por acá. Miren, acá hay otro cofre. Hay bastantes spawners. Pero aquí hay un montón de minerales. Aquí pues, si se encuentran en esta dungeon, aprovechenla. Ojo, miren este árbol. Aquí escucho cosas raras. Aquí hay algo raro. Bueno, es un árbol gigante sin más. Y se puede hacer una casita bastante interesante en un árbol de estos. Y bueno, el mod este, como es una dimensión nueva, pues tenemos animales nuevos, tenemos enemigos nuevos, también jefes nuevos, que los vamos a ver ahora. Y bueno, como estamos en una dimensión nueva, vamos a tener minerales nuevos. Con los minerales vamos a poder hacer herramientas nuevas, nuevas armaduras también. Tienen otro árbol de estos gigantes. Hay un montón de árboles de estos. A ver si nos encontramos un jefe por ahí. Esta montaña está como que muy... Esta montaña está muy redonda. Algo hay acá abajo. Vamos a ver. Algo hay aquí abajo. Ah, miren, otra diamante acá arriba. Bueno, increíble. Es otra cosa, otra dungeon de los goblins. Vamos a ver algunos jefes del mod para que vean. Primero vamos a ver el naga. Naga está acá. Vamos a ponerlo. Y como pueden ver, es una serpiente gigante. Ok, vamos a ver el siguiente que es el lich. Lo ponemos por aquí. Mírenlo. Aquí está. Tiene 100 de vida. Y tienes escudo. Luego tenemos el minofrum con 120 de vida. Después tenemos el hidra. Mírenlo ahí. Uy, uy, uy. Hay que estar atacando al bicho este. Bueno, ya lo mató prácticamente. Miren cómo es. Luego tenemos el Kinnai Phantom. Que es este de acá. Es un fantasma. Luego tenemos el Urghast. Que es este ghast bastante grande. Después tenemos el Alpha Yeti. Este de acá. Por acá tenemos la Snow King. Mírenla acá. Y por último tenemos el Quest Ram. Que es este animal de acá. Que no es un jefe como tal. Sino es que es como un animal especial o algo así. Miren que el hidra está atacando al Twilight Leech. Creo que este es el más fuerte del mod. Este jefe. Porque miren que lo ataca y lo ataca. Y no le hace nada por el escudo que tiene. Así que va a ser un reto. Pues derrotar a ese. Ahora vamos a ir con el último mod. Que es un mod bastante curioso. Que ya lo he utilizado en algún video. Así que vamos a ir a Lens. Para que vean el mod. Ahora pues. Van a ver un poco distinto el dragón. Un poquito nomás. Miren. Primero que nada. Tiene tres cabezas. El dragón va a ser mucho más complicado de vencer. O sea no es tan fácil como en Minecraft normal. Si quieren ver más o menos. Cómo es este dragón. Pueden ver el video que le voy a dejar aquí en la tarjetita. No le voy a mostrar más. Para que pues vayan al otro video. XD Así que nada gente. Espero que les haya gustado el pack de mods. Si es así ya saben. Dejen su pedazo de like. Suscríbanse a los que no se han suscrito. Ya tienen la campanita. Para que no se pierdan ninguno de los videos. Si quieren que siga trayendo más packs de mods. Ya saben. Hagan todo lo anterior. Y yo con gusto. Seguiré trayendo muchas más. Dicho eso. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.